Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan Salen y gatas la fundan Le gusta sudar el alcohol Solo la pasan mejor Un vestido de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré Una botella de rosé Que la Chori tiene seré Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'm gonna put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay Mamacita, Louis Vuitton en su vestido Crazy, crazy Diamante, le gusta cuanto al oído yo le digo Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan Salen y gatas la fundan Le gusta sudar el alcohol Solo la pasan mejor Un vestido de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré Una botella de rosé Que la Chori tiene seré Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan Salen y gatas la fundan Le gusta sudar el alcohol Solo la pasan mejor Un vestido de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré Una botella de rosé Que la Chori tiene seré Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kinda Diamante, le gusta cuanto al oído yo le digo Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan Salen y gatas la fundan Le gusta sudar el alcohol Solo la pasan mejor Un vestido de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré Una botella de rosé Que la Chori tiene seré Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kinda Un vestido, un vestido Diamante, le gusta cuanto al oído yo le digo Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan Salen y gatas la fundan Le gusta sudar el alcohol Solo la pasan mejor Un vestido de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré Una botella de rosé Que la Chori tiene seré Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kinda ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Solo la 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 ¡Suscríbete!